Uno de los órganos más importantes del perro es el olfato. Por lo tanto, es muy importante que esta zona, porque el olfato le va desde la punta hasta aquí arriba, tiene muchas células sensitivas, que esto es lo que le hace que sea tan especial. Por lo tanto, debemos mantener esta zona hidratada, limpia, sin mocos, sin mucosidad, porque es el órgano más importante que tienen. Entonces, desde aquí hasta aquí, desde el principio del hocico hasta arriba, está lleno de células sensitivas que hace que este órgano sea tan especial en los perros. Al ser un órgano tan importante y tan desarrollado, mucho más que el de las personas, es por eso que se usan los perros para buscar gente entre los escombros, cuando hay catástrofes, para buscar drogas, porque su sensibilidad es muchísimo mayor que la nuestra. En los gatos el olfato también es muy importante, pero por causas distintas. Así como el perro es muy efectivo y puede captar olores que nosotros no podemos captar, en el gato es importante porque el gato come más por lo que huele que por lo que sabe, o sea, come más por el impulso olfativo que no por el sabor de las cosas. Por tanto, el olfato de nuestro gato también es muy importante y también debemos mantenerlo limpio de mucosidad, de partículas, que esté bien hidratado. En resumen, el olfato, tanto en los perros como en los gatos, es muy importante para muchísimas cosas, por lo tanto, debemos cuidarlo. Gracias por ver el video.